Esta semana ya han quedado por los suelos mis previsiones sobre Pues sí, parece ser que mis días como adivino han tenido que pasar a mejor vida Pero empecemos el programa desde el inicio, desde lo que pasa al principio Y es que al principio en el programa lo primero que nos muestran Y nos lo muestran nosotros antes incluso que los concursantes Es que los lesionados que ya había pues se marchan para su casa sin poder continuar en la aventura Mira, esto sí que había acertado Lo sabemos nosotros antes que los concursantes Porque como digo, los concursantes directamente les llega el correo Y van, una vez elegido un capitán o un líder para ese juego Van directos a la explicación, al juego Y es allí cuando a ellos ya les explican que sus compañeros Que tanto Michael como Leire pues no iban a volver A mí la verdad es que me da más pena sobre todo por Michael Porque creo que es un chico que hubiera dado mucho, mucho juego No sé si hubiera podido aportar demasiado Pero en el equipo yo creo que hubiera dado muchos momentos televisivos Muchas risas Aunque es verdad que quizás su equipo lo hubiera mandado más pronto que tarde para el duelo Pero bueno, a mí me habría gustado verle un poquito más en el concurso Y me da pena más por él que por otra cosa Pero bueno, ha sido así Pues bueno, mala suerte, lesionado al primer día ¿Y qué le vamos a hacer? En cuanto al juego El juego la verdad es que es un juego nuevo No lo habíamos visto nunca hasta el momento A mí me pareció bastante interesante Me pareció que es diferente a lo que hemos visto Y un todos contra todos que siempre suele ser divertido En el que se pueden hacer estrategias Bueno, bien, bien, me gustó El juego consistía en que, bueno Los equipos tenían que sujetar una estructura en la que estaba encima un bidón o un barril Lo tenían que sujetar con varios participantes del equipo Y otros participantes del equipo tenían que con unos cubos Llenar de agua los barriles de los equipos contrarios Y así conseguir que se cayese Porque la estructura en la que estaba era bastante inestable Antes del juego, de lo más importante que pasa para mí Es que los equipos tienen que descartar para ir todos en la misma cantidad de concursantes Entonces los amarillos tienen que descartar a dos Y descartan a Ilia y a Álvaro Esto es algo que más tarde tiene relación con algo que será lo más polémico del episodio En redes sociales, sobre todo en Twitter Y por otra parte también fue importante la elección de Nerea como capitana para este juego Porque en la explicación la verdad es que no se enteró de nada Es muy sorprendente como una explicación tan sencilla como Tenéis que coger agua y echarla en el barril de los demás Ella lo convirtió en justo todo lo contrario Ella dijo que había que quitar agua de sus barriles Una cosa que no se entiende No entiendo nada El juego la verdad es que no duró mucho Creo que es el propio Soho quien dice Es que hemos aguantado 10 minutos Y me sorprende porque en vez de hacer una estrategia En la que todos fuesen contra los rojos Que a priori eran quien mejor había comido Había dormido Y que podrían ser los más altos y más fuertes Y posiblemente los que tuvieran una mayor facilidad para hacer este juego No, se liaron entre ellos Sobre todo entre verdes y amarillos A echarse todos contra todos Muchos a los amarillos les atacaron Y como decían ellos Luego hemos hecho mal la estrategia No hemos ido por los rojos Y así les fue el juego Que primero cayeron las verdes Que la verdad es que estuvieron bastante flojas Tiraban más agua afuera que dentro Casi al momento los amarillos también cayeron Porque habían ido mucho en contra de ellos Y luego ya una vez que quedaban rojos contra azules Pues los que más aguantaron y mejor lo hicieron Fueron los rojos Que es cierto que con su mayor altura Ellos metían los cazos Pues totalmente dentro Llenos de agua Mientras que los azules pues tiraban por encima Y caían algunas gotas Entonces bueno Pues al final acabaron ganando rojos otra vez Y la verdad es que los rojos por el momento Dan poca televisión Eso sí, competir, competir y competir Luego no sabemos nada más de ellos en el programa Un poquito Hamsa molesto Porque no hayan más comida Pero ya está Es que no sabemos nada más de ellos Si no quieren ponerles una autopista Directas a la unificación A la final y al título Ya pueden aliarse el resto de equipos Porque si no ¡Peligro! ¡Peligro! Bueno, después del juego Pues algo que me gusta bastante en esta edición Y es que perdemos muy poquito tiempo En nominar, en asambleas y en rollos Directamente allí en la conversación Nominan el equipo que ha ganado El rojo le daba una nominación directa Al equipo que había perdido a las verdes Y de esta manera le pintaron la cara Nunca mejor dicho a Nere Que fue la primera duelista Y como habíamos dicho en el episodio anterior El equipo que queda en segundo lugar Le da una inmunidad A un concursante del equipo Que queda en tercer lugar En este caso los azules Daban una inmunidad A un concursante del equipo amarillo Y aquí es donde estuvo Lo que he dicho que era más comentado Y más polémico en redes Y es que de boca de Urquito El equipo azul le dio la nominación A Álvaro Indicando o poniendo como motivo Que era más bajito Que los demás O que los demás eran más altos que él Y a ver, seamos sinceros Razón no le falta De hecho hasta en su propio equipo Indican que podría haber sido nominado O que entienden esa inmunidad Y bueno, creo que el problema Quizá estuvo en las palabras Que utilizó más que otra cosa Porque a ver El don de Urco Tampoco es que sea La prosa cervantina Que igual podría haberlo dicho De otra manera Pues sí Pero yo tampoco lo veo tan grave O sea Tanto como para el pollo Que se montó en redes sociales En Twitter sobre todo De hecho Álvaro anduvo muy rápido Y él cogió y dijo Sí, sí Pero yo veo más débiles A tres de ese equipo Que no saltaron Zas en toda la boca Dándole un buen zas Que en toda la boca Con lo cual tampoco es que necesite Que el resto Le vayan defendiendo Él mismo es bastante ágil Y bastante capaz En defenderse Cuando considera Que puede tener un ataque O algo así Pero que tampoco yo lo veo No sé No lo vi tan grave Desacertado Bueno, puede Pero es que esto es algo Que yo creo que se va a dar Más veces Ya veremos Cuando le nominen a Álvaro O cuando le den Alguna otra inmunidad Porque es posible Que se la den ¿Qué pasará? Pues lo mismo Después ya todos los equipos Se marcharon a su campamento Como decimos El equipo rojo No dio más televisión El equipo azul Vimos que está Totalmente destrozado Disputas Peleas Que si te vistes Que si no haces nada Que si siempre criticas Bueno, un caos total Los amarillos por su parte Bastante unidos Todo hay que decirlo Y las verdes Pues otro desastre Otro desastre La verdad es que volvieron A hacer una nominación Muy extraña Esta vez tenían ellas Que decidir Uno de los duelistas Y lo que hicieron Fue nominarse Volver a empatar Y en el desempate Vuelve Nere A cambiar su criterio Y le da la nominación A otra persona Con lo cual Ella misma condiciona Quien es la que va Al duelo Por segunda vez Yo no sé Si esto es estrategia Si esto es Querer condicionar No tengo ni idea Igual es incluso Hasta que no se ha dado cuenta Que queda muy mal En televisión O en la pantalla Hacer eso O verlo así Igual es coincidencia Pero la verdad es que Quedó bastante Bastante mal Y por parte de los amarillos La verdad es que No hubo ninguna complicación Ilias lo puso A huevo Súper fácil Ella misma dijo No, yo Bueno, me presento Quiero duelarme Quiero demostrar Ellos también la veían Como posiblemente La más prescindible Del equipo Así que bueno Uno más uno Y el duelo ya Pues un clásico La autoascensión Yo cuando lo vi Cuando vi que era La autoascensión Dije Ostras Que duelo más interesante Primero Ilias Que la hemos visto Haciendo escalada Haciendo Rocódromo Colgándose Hemos visto que En la suspensión Era buena Segundo Nere Que ya la he mencionado A mí me parecía Fortísima Con ese vídeo De presentación Haciendo unas Nominadas increíbles Tercero Helen Que fue la que salió Nominada En ese clan De los verdes Y es que también Era una tía Crossfitera Que aunque sea mayor La verdad es que Tenía un Poder físico Y tenía unas capacidades Muy importantes Entonces yo viendo Esas concursantes Viendo el duelo Que normalmente Otros años Se sube bien Dijo Buah Estas van a ir Las tres a tope A por el duelo Buah Buah Caraccio Voy Y saco Nada más lejos De la realidad A las tres Les costó subir Por el primer banderín Dios Y ayuda Es más Helen y Nere Ya no consiguieron Subir más Ilia Después de descansar Y bueno Tomándoselo con calma Consiguió Hacerlo mejor Consiguió un segundo Banderín Y después de hora Y pico de juego Ya les dieron por finalizado Y le dijeron Ilia Tú has conseguido Dos banderines Con lo cual Te quedas Yo a esas alturas Pensaba que las otras dos Iban para casa Y digo Menudo desastre El equipo verde Segundo programa Y cuatro personas Menos de nueve Pero la verdad Es que se apiadaron Un poco de ellas Y les dijeron Mira Vamos a dar una vida Vais a volver a intentarlo Una contra la otra El duelo Vais a tener la ayuda De vuestros ayudantes Valga la redundancia Y quien acabe el duelo Pues es la que se queda Y la otra se marcha En esta reiniciación Del duelo Pues al final La que mejor lo hizo Fue Helen Que la verdad Es que consiguió Coger las tres Pero más gracias A Iraya A su ayudante Que gracias a ella Al principio Las dos consiguieron El segundo banderín Relativamente fácil Pero ya después A Nere se le vio Que ella no podía Y sobre todo Tuvo un accidente La ayudante Marta Y es que se le quedó El pie enganchado Y vimos una situación Un tanto peligrosa Porque pudo haberse Le quedado la cabeza Debajo del agua Pudo haberse lesionado Y a partir de ese incidente Yo creo que tuvo Menos fuerzas Para ayudarle a subir Y sin embargo Iraya lo hizo Muy bien La aguantó muy bien A Helen Y Helen consiguió Después de mucho rato Conseguir todos Los banderines Que le faltaban Y fue la que ganó De esa manera Se destruyó Mi posible carrera Como adivino De la televisión Pero bueno Vamos a decir Que gracias A que no echaron A Helen también Que yo Creo que en otras veces O a otras alturas Del concurso La hubieran echado Porque si no El equipo verde En dos días Estaba a punto De la extinción O sea Bueno y en cuanto A mi porra Pues lo he dicho Muy mal Muy desacertado La verdad es que yo Confiaba mucho En Nere La primera sensación Primera imagen Me daba muy completa Y sin embargo Hemos visto Que han dado mal En las explicaciones Que han dado mal En el juego individual Yo esperaba mucho Yo esperaba mucho De ella Y al final Pues se ha quedado En un Que ha resultado Ser un mojón Oye y por cierto El miércoles Nos colaron Un pedazo De hype Increíble El miércoles Nos presentaron A tres capitanes A Inise A Jokin Y a Seleta Que todo el mundo Estaba esperando Que apareciesen En este capítulo Y van Y no aparecen No aparecen Por ningún lado O sea Esto que es Todos esperando Y nada Me cago en la mar Así que bueno Habrá que esperar Al siguiente episodio Habrá que ver Si en el siguiente Encima nos desvelan Un cuarto capi Porque hay cuatro equipos Tendría que haber Cuatro capitanes Y mientras tanto Pues ya sabéis Me dejáis un like Un comentario Suscribís Y nosotros Pues nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y agú Bye bye Hasta otro ratito